Noticias ProgresoHoy.com Sin duda creo que en Yucatán existe una deuda con los usuarios del transporte público y desde el gobierno del estado que me toca encabezar, estamos haciendo la parte que nos corresponde. Sin duda este tema de las rutas nocturnas es algo que va a llegar para quedarse, además nos va a ayudar para incrementar también la productividad de un sector importante que es el restaurantero, de muchos sectores que se dedican a trabajar de noche. Durante el primer mes el transporte nocturno será gratuito para todos los usuarios, para que se empiecen a acostumbrar. El bailem empezará también pronto ya en algunos municipios del interior del estado. Noticias ProgresoHoy.com Noticias ProgresoHoy.com